El Museo de la Ciudad de Miami Es un honor y un placer recibir este premio Para alguien como yo, de mi generación Podréis entender que he crecido con la revista Cambio 16 en una mano Y con la otra intentando transformar este país Del cual la revista ha sido un testigo extraordinario Es un premio de cultura Cada vez que oigo la palabra cultura Me pregunto qué significa exactamente cultura Supongo que hay muchos puntos de vista Pero la cultura yo creo que no es solo un problema estético, artístico, visual Yo creo que la cultura abraza cualquier forma de transformación de la sociedad Esto implica el mundo político, el mundo económico Implica los movimientos sociales, las emigraciones La gente que tiene problemas o puede sufrir en su día a día Yo creo que el arte tiene una capacidad extraordinaria en todo caso De crear puentes En un momento tan especial en que parece que todo el mundo Quiera crear muros y construir muros y cada vez más altos Yo creo que el arte tiene en su mano esta capacidad extraordinaria De tender puentes, de crear puentes Que unan a las comunidades y a las personas Sin renunciar a nada Simplemente por estar juntos Que parece que cada vez sea más difícil Gracias por el premio Espero que nos veamos pronto en Madrid Un abrazo Gracias por ver el video